La nueva plataforma de e-commerce que acabamos de lanzar viene enmarcada dentro de un proyecto de transformación de la compañía que hemos iniciado desde hace dos o tres años, transformando un poco la compañía desde un ámbito industrial que es el tradicional de la compañía más central en el producto.